Me puso mis buenos fregadasos y luego me corrió de la casa Yo no le hice nada a mi gordita, tan bonita, tan re chonchita Yo quiero a mi gordita con mi atole Ay gordita, no seas tan ingrata Pues si yo no te hice nada En verdad de Dios, mira, de la más buena, yo no hice nada Si yo la extraño re mucho Fíjate mi calé, no te preocupes y no te pides nada, no te pides el pecho Ya sabes que yo no soy de puta Menos mi gordita Todo me ha quedado malo aquí Ven, ven, déjate cuento entre el momento Entre las rocas y entre el pavimento Déjate lento y si sueno dentro Déjate extenso, créeme, no miento Cachuela azul tirándole a morada Llega la luz pero no la armada Hoy destiló esa noche amada Hoy sí, hoy sí, mirada abandonada Let me tell you, baby What I'm going through I'm drinking too much, baby Let me tell you, baby What I'm going through I'm drinking too much, baby Otro bote acompañando el vuelo Otra ocasión y celebrando el duelo Siendo viejo, siendo nuevo Siendo bueno, siendo vuelo Volvió el dolor junto a la esperanza Aunque hoy descarrilé la balanza Siempre me aconseja el buen Carranza Y en el costado viva esa lanza Let me tell you, baby What I'm going through I'm drinking too much, baby Let me tell you, baby What I'm going through I'm drinking too much, baby Sumoyaco, humopriaco Suto inhalo, licor vaco Sumoyaco, humopriaco Suto inhalo, licor vaco Let me tell you, baby Let me tell you, baby What I'm going through I'm drinking too much, baby Let me tell you, baby What I'm going through I'm drinking too much, baby Let me tell you, baby What I'm going through What I'm going through I'm drinking too much, baby Let me tell you, 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 baby Gracias por ver el video.